En general en Chile cuando se suele hablar de desalación se le atribuye directamente a una toma directa del agua de mar con una tubería que digamos succiona agua de mar, luego a través del proceso tecnológico se le saca esa sal y después hay un vertido que vuelve al mar que se le llama la salmuera que es básicamente un agua de mar concentrada. Muchas veces si aquí no hay procesos de predilusión la salmuera esa más o menos vuelve al doble de la salinidad original del mar. O sea, si el mar por ejemplo tiene 33% de sale puede volver a casi 70% o un poco menos. Ahora, la desalación o la voz inversa en realidad como tecnología puede ser aplicada a muchas otras circunstancias. También existe la posibilidad de hacer desalación de acuíferos costeros. Los acuíferos costeros son reservorios de agua subterránea donde se puede mezclar el agua continental dulce también con instrucción marina. Estos pozos son pozos que son salobres, digamos, tienen menor salinidad que el agua de mar y eso te da muchas bondades desde el punto de vista no solamente tecnológico y de los costos porque los costos de la desalación son más o menos proporcionales a la cantidad de sales que uno le saca al agua, sino que también desde el punto de vista de los impactos porque si tengo un agua de origen que tiene menor salinidad, la salmuera por lo mismo también va a tener menor salinidad. Esas han sido cosas que en Chile por lo menos se han estado explorando poco ahora a través de investigaciones nuestras en colaboración con la Universidad de Chile, a través del consorcio CAPTA y con otras instituciones estamos un poco tratando de innovar en eso para tratar de incorporar estas tecnologías dentro de Chile. Pero, bueno, atendiendo más a tu pregunta, del punto de vista de los impactos efectivamente los datos que tenemos de los últimos años que hemos estado recopilando en Chile solo hablando de la desaladora, digamos, lo que entendemos por desaladora de toma directa de agua de mar hemos encontrado que los impactos son mucho menores en comparación con desaladora y con registro y publicación, estudios que se han desarrollado, por ejemplo, en las costas del Mediterráneo Baja California, Golfo Bérsico, etc. ¿Por qué? Básicamente por las condiciones naturales de Chile tenemos una costa, voy a dar vuelta un poco la explicación, el mar Mediterráneo, Golfo Bérsico tienen muchos problemas con el manejo y la gestión de las almueras porque son costas de muy baja corriente hay que pensar básicamente en el mar Mediterráneo, por ejemplo, una piscina grande entonces, muy poca corriente, una costa muy somera, muy plana, de baja profundidad y eso básicamente hace que, por ejemplo, el manejo de un vertido de salmuera pueda incluso tener una influencia de kilómetros, o sea, entre 2-4 kilómetros de distancia desde el vertido influencia me refiero a la zona donde finalmente la salmuera se termina de mezclar con el mar y termina siendo la misma salinidad del mar En Chile nosotros hemos hecho estudios similares a los que se han desarrollado en esta zona del Mediterráneo y hemos encontrado que la influencia de las almueras, no solamente a nivel físico-químico es decir, cuando las almueras se mezclan completamente con el agua de mar sino que también los efectos biológicos sobre algunos organismos modelos como por ejemplo las macroalgas, o lo que nosotros cotidianamente llamamos wiros no pasan de órdenes de decenas de metros o sea, para darte un ejemplo, hemos hecho modelaciones con datos tomados en terreno de vertidos de desaladoras como la de agua en tofagasta, de la candelaria incluso de la minera escondía, que es la desaladora más grande de toda Sudamérica con 3.000 litros por segundo y para todos es básicamente lo mismo todas conviven, o sea, viven en, o sea, desarrollan en ecosistemas bastante particulares unos de poco distintos a otros pero lo que un poco prima una, una costa bastante profunda y corriente es bastante fuerte entonces ahí hemos determinado que en base a nuestras modelaciones que alrededor está, las almueras se diluye casi completamente ya máximo a 30, 40 metros de distancia desde los difusores entonces eso claramente es una diferencia sustancial a lo que sabemos de la evidencia internacional Yo creo que tenemos alrededor de 6, 7 doctores con sus respectivos equipos de trabajo con estudiantes de pre, posgrado hace alrededor de 10 años empezamos a identificar que la desalación era una actividad que estaba empezando a crecer en el país la desalación no es un tema nuevo digamos, en Chile la desalación ya viene operando de manera bastante sostenida desde hace casi 30 años principalmente destinada a complementar la industria minera pero desde los años 90 ya tenemos experiencias de desaladoras como la desaladora de agua antofagasta que al día de hoy casi surte al 100% del agua potable de esa ciudad y eso se ha ido replicando en otras zonas en tal tal ahora hay una desaladora que prácticamente también otorga agua potable para todo Copiapó, Caldera y también empezamos a visualizar bueno, por efectos del cambio climático el desierto de Atacama se está proyectando hacia el sur entonces eso también ha hecho que las precipitaciones y en general las fuentes convencionales de agua vayan disminuyendo y eso hace necesario el ir innovando en nuevas alternativas no convencionales para complementar la materia hídrica y entre ellas, bueno, aparte del recurso de agua residual que también es un tema donde tenemos mucho al debe la desalación es una de las alternativas más plausibles y así, bueno, empezamos a colaborar de manera internacional con sobre todo laboratorios y gente que tuviera más experiencia en esta área la desalación, claro, en Chile lleva alrededor como 30 años pero seguramente las costas del Mediterráneo son las que fueron pioneras en la instalación de las plantas desaladoras y por lo mismo también la experiencia en todos los aspectos incluyendo la temática de impactos costeros así que a través de nuestra colaboración con la Universidad de Alicante en la cual me encuentro en este momento trabajando y un poco adquiriendo experiencia hemos ido tratando de transferir esa experiencia innovar y adaptarla a la realidad de las costas de Chile que si bien la desalación o las tecnologías de la desalación son más o menos estándar y en este momento casi todas se basan en el principio de la moza inversa del punto de vista de la gestión ambiental de la gestión de impacto y de los impactos en sí son muy diferentes dependiendo del ecosistema de la zona costera donde se instalen y Chile tiene una característica bastante única que lo hacen bastante poco asimilable a donde la desalación ha florecido históricamente en las costas del Mediterráneo Golfo Pérsico, Baja California, etc. así que hacía necesario instalar esa línea de investigación y ya llevamos casi unos 10 años en aquello saludamiento decostés la espera es el primer 관심 es el primer la es el